Cada vez más personas compran en Comercial Mexicana. Veamos por qué. La Comercial Mexicana se preocupa por el gasto familiar y por eso es muy nuestro. Aproveche aceite vegetal 1, 2, 3 de un litro a 7,55 y arroz super extra morelos de un kilo a 5,50. Comercial Mexicana. Mejores precios y siempre, siempre ofertas.